Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta que me pasó una amiga, Vero, mi amiga Vero. Me pasó hace tiempo esta receta y andaba en el súper y me encontré con esta salsa con queso, que es la protagonista de la receta, porque con esto vamos a preparar lo siguiente. Vamos a hacer un espagueti. Bueno, en este caso puede ser espagueti, ella me lo pasó con espagueti, pero yo tenía lingüini, que es la pasta así delgadita, y tenía unos camarones. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerla, a ver qué tal. Entonces se necesita mantequilla, aceite de oliva, chile quebrado, los camarones, la pasta, sal, pimienta y el queso. Ok, entonces vamos a poner la pasta a hervir. Bueno, pues ya va llegando mi mamá, que me va a ayudar aquí y es la que va a comer conmigo, así que vamos a poner una pasta. Mira, nada más estoy haciendo la pasta que me recomendó Verónica. ¿Siempre lo hiciste con lingüini o con cuán? Sí, con lingüini. Es que es lo que encontré. A ver qué tal sale. ¿Y los camarones? ¿Siempre cuántos eran? Pues mira, tenía, deja, vengo para acá. Tenía estos camarones, son 12. Bueno, vamos a poner la mantequilla, es como una cucharada. Así, más o menos no me acuerdo que me dijo. ¿Te acuerdas que te platiqué? Sí, era con mantequilla. Le hablé hace rato y no me contestó. Y pues para que no se quede en la mantequilla, yo le pongo aceite de oliva. Y ya tenemos los camarones pelados y desvenados. ¿Cuál es el normal que habéis comprado? Ese era extra large. Extra large. Sí, no había otro. Ese es extra large. Entonces le quitamos aquí la avenita y lo limpiamos, le quitamos la cáscara. Bueno, ya venden unos, ¿no? Dice mi amiga que ella los compra ya. Los de helados. Sí, ya los venden limpios, pero yo por lo regular siempre los compro con cáscara para que se conserven un poco más en el freezer. Igualmente que los vayan a hacer luego, luego. Ok, entonces le ponemos sal. Sale súper rápido, me imagino, porque es muy sencilla, ¿verdad? Está muy buena. Sí, y pimienta. Sí, por eso me dice que cuando es así como que trae prisa, hace esa y está más rápida. Los camarones, claro que están de un tamaño y terminan más chiquitos, ¿verdad? Por eso me decías tú que eran pocos. Sí, son poquitos. La verdad son poquitos, pero bueno, vamos a probar como quiera. Y la salsa de queso, esa marca está muy sabrosa. Ojalá en todas partes la puedan conseguir porque es lo que llevo. Pues sí. Sí, se supone que es como que, bueno, quizás se encuentran otras salsas con queso, ¿verdad? Pero esa es la de la receta esta. Le vamos a poner chile quebrado. Como siempre les digo, esto es opcional. A quienes guste el picante, a quienes no, pues no se lo pone. Pero le da muy buen sabor. Y ni pica tanto, ¿verdad? No ni pica tanto. Bueno, pero como dices, hay personas que no pueden comer, no toleran el picante. Sí. Bueno, se lo ponen. Como quiera el quesito. Trae. Como es salsa. Como que trae... Es como una salsita. Trae varios ingredientes ahí. O sea, no es queso solo, es salsa. Estos están como en cuatro minutos, ¿no? Sí. Miren. Esto es lo que les digo, que dice salsa de queso. Y es medium. Porque hay la hot. Medium. Ah, sí. También es. Y de pasta, ¿qué tanto sería? Ocho onzas, yo creo, ¿verdad? Más o menos. Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Ya, pues, cada quien puede hacer... La cosa es saber con cuánto queso del... Sí. Ella dice que le pone un paquete de pasta y todo el queso. Pero le pone como 20 camarones o 24 camarones. Sí, le pone más camarones. Y aquí no había ya. Sí, pero es que ahí comen... ¿Cuántos son? Cuatro. Y nosotros ahorita vamos a comer dos. Dos. Pues ya, por eso te digo, ya depende cuánta gente vaya a comer. Ahí hay otras palas diferentes. Ah, bueno, ya me regañaron porque dice mi mamá que con esto... Y sí es cierto, se me olvidó. Rayo el sartén. Ahí hay otras pinzas que tienen plástico. Con las que quieres. Entonces voy a usar estas. Porque no le gusten nada más que se rayen los sarténos. No, yo creo que a nadie le guste. Bueno, no. ¿Cómo ve los camarones, mamá? Yo digo que ya están. Ya, ¿verdad? Sí. Sí. Le vamos a poner ahora el quesito. Le voy a poner como que la mitad. Pues si ve le agregando, mejor vamos viendo. Sí. Lo voy a hacer. Ok. Ahí va. Mira ya, le puse un poquito más de la mitad. A ver, dame un cucharón para sacar de aquí tanto sabor. Es agua de la pasta para quitarle un poquito lo espeso. A ver, ahí me va diciendo. No creo que más. Mmm, muy bien rico. Oye, pues es que es una receta súper práctica. Sí, muy fácil, muy rápida y muy rico. Porque ya el queso ya trae varias especies. Mira, se nota. Sí, trae como chilito verde o chile de, no sé, dulce. Hay que ver los ingredientes a ver qué trae. Pero ya se ve que está condimentado. Entonces ya no necesita mucho. Ahí yo voy a probar el queso. A ver si no le falta sal o algo. Vamos a ponerle otro momento a esto. Órale. Pica. A ver, sí. Pero pica. Bueno, pero qué rico. A ver si también me gusta que pique. Pica rico. A esto le falta como un minuto ya. Bueno, la pasta ya está. Mi mamá me la va a ayudar aquí a pasarla. Y como dicen, siempre se me quedó muy grabado eso. No sé de dónde lo oí. Que dicen, la crema o la salsa siempre espera a la pasta. No es como que, como que dejes la pasta cocida, cocida y ya que hagas la crema. Entonces ya no. A ver ahí va. Primero hacemos la crema. Le vamos agregando todo. A ver. A ver, lo poniendo. Sí. Se me hace que va a salir muy buena, a ver oh. Muy buena receta que nos pasó. Qué rica. Sí. Ahí quedó esto. ¿Quieres esto? Sí. ¿Le pondrá más queso? Pues yo diría que sí. Vamos a agregarle el queso. Podemos dejar un poquito de queso para unos fritos. Unos totopos. Pues la verdad, nomás porque estamos grabando, porque si la haces sin grabar, ya está mucho más rápido. Sí. Sí está rapidísimo. No te tardas nada. Y si compras la bolsa con los camarones ya listos, pues más. Que no me tarde mucho. Yo leo los pelos. Ya quedó porque ya no les tengo la calidad. ¿Ya? ¿Cómo ves? ¿Más este queso? No. Yo creo que así, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que está bien. Bueno. Pues nomás a la próxima hacerla con más camarones, porque sí le faltan. Sí. Pero estaría muy buena. Pero pues nomás somos tú y yo los que vamos a comer ahorita. Vean qué rico. Se ve muy bueno. Ahorita los vamos a emplatar y ahorita se los mostramos cómo queda. Nos preparamos una ensalada César, pan, y vamos a probar la pasta, a ver qué tal qué va. Vamos a ver, muy bueno. Bien. 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 muy rica, muy rica muy fácil, muy rápida ok, ahí vamos y vamos a hacer un tomado muy buena un poquito sabor nunca nunca se me había ocurrido usar ese queso para esto así que bueno, vamos a seguir comiendo gracias Vero por la receta espero que la preparen y que les guste nos vemos en el próximo video gracias, bye si te gusta este video no olvides darme un like déjame tu comentario y comparte y aquí te voy a dejar dos deliciosas recetas de pasta que sé que también te van a encantar y nos vemos en el próximo video bye 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 bye